Suavecito mi amor Para todas las chicas enamoradas De parte del viejo Marques ¡Márchate! No, ya no voy a llorar por ti Me cansé de tus mentiras No, ya no voy a implorarte No voy a humillarme Por tus besos Te juro no tengo más ganas de amarte ¡Márchate! 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 Mi corazón ya tiene dueño ¡Márchate! ¡Márchate! Me enamoré y no es de ti ¡Márchate! ¡Márchate! Ya no me importa, no te quiero ¡Márchate! ¡Márchate! No, ya no voy a llorar por ti Me cansé de tus mentiras No, ya no voy a ignorarte No voy a humillarme Por tus besos Te juro no tengo más ganas de amarte ¡Márchate! 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 Mi corazón es de otra mujer Te juro no tengo más ganas de amarte Te juro no tengo más ganas de amarte